Jugar con este manjo es complicado Es la primera ronda y lo tumbaron Jugar como la juega está prohibido Pues usa doble vector y al bicho ¿Qué tengo que hacer pa' que juegues bien? Comprarte unas manos o entrenarte en pvp Hablarte en portugués o explicártelo en francés Porque tú lo pegas en los pies